Bueno, pues va a haber momentos muy curiosos. Vamos a trasladar los sementales para echarle un líquido que es fundamental para el verano. Ya sabéis, uno de los principales enemigos del toro bravo son los insectos, los mosquitos, en fin, todos los parásitos. En el verano hay muchos, entonces hay que echarle un líquido especial para que no se acerquen los mosquitos. Aquí están los sementales, fíjense que bonitos, son espectaculares. Bueno, pero vamos a ver una prueba que vamos a hacer con el dron. Le vamos a acercar el dron a los sementales. Mira, 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 precioso, muy chato, el toro muy chato, mira los oscitos, toro cárdeno, espectacular, hacen fantasmas. Bueno, y vamos a ver la relación de los toros cuando el dron se le pone muy cerquita. ¿Qué hará el toro? ¿Huirá? ¿Atacará? Vamos a ver el reportaje en Flores Albarra. Hoy estamos en la ganadería de Flores Albarra, en el término municipal de Villanueva de la Reina y Andújar, en Jaén. Una ganadería antiquísima, tiene más de un siglo, más de 100 años de antigüedad esta ganadería y se caracteriza porque tiene una capilla preciosa. Hablando con el maestro Ruiz Miguel, se acordaba de la capilla, también muy antigua. Bueno, pues hoy aquí vamos a hacer una labor fundamental, ahora que entran ya las altas temperaturas en verano, de parasitar a los sementales. Es algo esencial, pero cuidado, porque uno de los sementales que acaba de salir de las vacas va a volver con sus compañeros y ahí puede haber peligro. Bueno, Juan Antonio, Flores Albarra, más de un siglo de historia. ¿Cómo se lleva eso? Se lleva fenomenal. Bueno, sobre todo por mi familia, mi abuelo, mi bisabuelo y fenomenal, fenomenal. Bueno, pero es una responsabilidad, ¿no? ¿Ciento, dos años? La verdad es que sí que es mucha responsabilidad. Y el sentirla y los toros y todo, sí que es mucha responsabilidad, sí. Y ahora habéis dado un paso adelante con los dos toros que le habéis comprado a revuelga, ¿no?, de Santa Coloma. Hemos comprado los dos sementales nuevos, sobre todo por renovar la sangre de los nuestros y le hemos comprado a revuelga dos sementales. Esperemos que tengamos suerte y que puedan lidiar bien y tener suerte con ellas. La historia de Juan Antonio Flores es curiosa porque usted es ingeniero. Yo soy ingeniero, sí. Y se ha dedicado a hacer... Ahora lleva a la ganadería. Bueno, pues yo, mi primo Pedro Luis, que me hablaba primero, estuvo mi hermano, luego mi primo Pedro Luis y ahora me ha tocado. Y Juan Antonio ha estado buena parte de su vida haciendo botellas de cristal. Sí, sí. Estaba en una empresa haciendo, en una fábrica de botellas de cristal. Bueno, no sé si decir cómo se llama la... Bueno. Se llama Vidrala, era el grupo Vidrala, una empresa del País Bajo. ¿Cuántas botellas hay al día? Un millón. Un millón de botellas. Cuando podéis ir a cervecitas, la botella que hacía Juan Antonio. Ha dejado las botellas y se ha venido con los toros. Con los toros, además, de verdad. Pero esto me gusta, o sea que a mí el campo es mi locura y mi pasión, de verdad. Cierra la iluspray. Te. Guardo prisa. ¡Vámonos! 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 Gracias por ver el video. 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 Mosca y mosquitos, que es muy importante. Mosca y mosquitos durante todo el verano sin mosca y sin mosquitos. Yo me voy a quedar con el nombre. Esto es un milagro. Está la cosa de los mosquitos tigres. Total, además que por la zona andamos en peligro del tema este del mosquito. Más vale prevenir y además estamos en el momento clave, como tú me has dicho, Enrique, que lo echemos ahora y se queden limpios para el verano. Está claro que el cuidado de los animales es fundamental para que estén lustrosos, para que estén brillantes, estén sanos. Y eso es permanente día a día en el campo agrado. David, ¿el sistema es así? El sistema es así. Lo que pasa es que nosotros normalmente lo que hacemos es meterlo en la manga, en el vacunadero. Pero así le evita... Y te pilla así a mano muy bien, pero así le cae bien y le cae hasta más esturreadito. O sea que nos viene fenomenal. Le evita el estrés, ¿no? Sí, claro, por no meterlo allí y pega una paliza y se puede romper hasta algún pitón en los animales. Todo lo que le podemos evitar, pues se lo quitamos. Y vamos a echar otro chorrocillo. Un más. Un más. ¿Con eso es bastante suficiente? Sí, sí, ya lleva de dos veces y ahora la segunda. Un más. Va, turín. Vale, vale, vale. Con eso ya tiene. Con eso ya tiene. Fijaos que llevamos 1500 reportajes en Toros para Todos y todos los días se aprende algo nuevo. Creo que yo decía, si le echa el producto en el lomo, ya habéis visto, ¿no? Le echan el lomo y las moscas se ponen por el resto del cuerpo. Al darse el toro con el rabo, con el rabo, se da en el lomo, engancha el producto y el rabo va por todos lados. Y así evita que los mosquitos, los parásitos, se le peguen en cualquier parte del cuerpo. O sea que el distribuidor por todo su cuerpo de la insecticida es el toro con su rabo. Mira, mira, mira cómo se mueve el rabo, ¿no ves? Ahora con el rabo se va moviendo por un lado y para otro y se va cayendo los pastillares y por todos lados. y ¡Hasta la próxima! 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 ¡Hasta la próxima!